El Espíritu de Dios Espíritu de Dios, sopla sobre cada uno de nosotros hoy. Aliento del Padre, sopla sobre cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, como si fuéramos un instrumento musical. Saca de nosotros las mejores canciones, llénanos de alabanzas a Dios. Danos tu inspiración, tu canto celestial. Sopla tu vento sobre mí, tu aliento y respira sobre mí. Que mis manos sean de un músico a mí. Sopla tu vento sobre mí, tu aliento y respira sobre mí. Quiero oír tu canto celestial. Música 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 Música